En el video de hoy que va a ser muy corto pretendo solo informarles algo que viene muy rápido que ya está pasando y que nos podemos quedar fuera a los que no nos interesa y a los que no nos enteramos de esta información dentro de Binance se está haciendo el launchpad de este proyecto que es un videojuego llamado Pixels, el cual pues ya tiene una gran comunidad primero y segundo una campaña expectativa supremamente grande hay mucha gente esperándolo hay muchos desarrolladores, gamers probándolo y si vemos el respaldo que tienen las empresas que están detrás es un excelente proyecto y está en este momento, estos son algunos de los inversores como OneTapet, Animoca Brands, que está casi siempre en todos los videojuegos importantes OpenSea y PKO entonces les dejo los enlaces en la descripción del video para que lo miren pero lo importante está pasando aquí dentro de Binance si usted entra en la página principal lo va a encontrar acá y la información es la siguiente este es el Launchpad de Pixels, está lanzándose acá hago un paréntesis aquí también para comentarles que dentro de Binance también se está comercializando el token nativo de SouserSwap esto va a incrementar aquí si colocamos Sous también ya está disponible para la compra y para la venta en el mercado Spot esto también va a incrementar notoriamente el valor de Sous para que lo tengan presente ah no lo han listado aún bueno, está próximo a ser lista bueno, cierro ese paréntesis seguimos con lo importante de este video que es Pixels entonces Pixels este es el se utilizó la plataforma o el Launchpad de Binance para ser lanzado como siempre garantiza un excelente lanzamiento por decirlo de alguna manera y para los que tengamos BNB y FDUSD en las piscinas separadas para cultivar estos tokens Pixels vamos a tener 10 días pero ya se han ido varios porque esto se lanzó el 9 de febrero estamos hoy a 13 o sea, ya quedan muy pocos días para los que quieran revisarlo participar recuerden que es simplemente colocar en stake sus BNB o sus FDUSD y a cambio vamos a obtener gratuitos estos tokens de Pixels y van a haber 5 mil millones de tokens Pixels este Launchpool va a entregar 350 millones o sea, el 7% del suministro máximo de tokens y el suministro circulante inicial es de 771 millones o sea, el 15% del suministro total de tokens el contrato se va el contrato está bajo la red de Ethereum y Ronin que es la blockchain por excelencia para los videojuegos si entonces de esta manera para la piscina de BNB se van a entregar 116.666 píxeles y para la piscina de FDUSD 29.166 píxeles si aquí nos muestra el la cronología que se va a usar para este Launchpad va del 9 de Febrero al 18 de Febrero o sea que tenemos 5 días aún yo empecé el día de ayer y no me quedó tiempo de hacer el video hasta hoy entonces les dejo los enlaces de en la descripción del video simplemente usted ¿qué hace? entra al BNB Pool coloca lo que tenga o lo que quiera colocar de BNB le da Stake y ya miren que ya aquí tengo para reclamar de solo unas horas porque lo hice ayer como a las 10 de la noche con solo unas horas ya tengo esto para reclamar en BNB y esto para reclamar en FD usd usd tengo esto para reclamar en FD usd entonces no tiene mucho misterio como les dije este es un Launchpad que podemos usar dentro de dentro de Binance usted revisa la información puede jugar el juego gratuitamente recuerden que este juego está montado sobre sobre la Blockchain de de Ethereum y de como lo veíamos acá se me fue Roaming y pues tiene el respaldo de los principales desarrolladores de videojuegos y la comunidad gaming esto es todo lo que quería contarles en este corto video para que usted si revisa la información y decide que vale la pena pues aquí está el white paper usted puede entrar mirarlo puede entrar y mirar el sitio todos los detalles el tutorial ahí está toda la información se la dejo para que usted pueda revisarla con calma y esto es todo lo que quería contarles en este corto video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos